Los bosques del mundo te necesitan, vamos a entrar en este proyecto que es forestwatches.net, vamos a contribuir. Únete y participa que tienen que estar en esta línea. Dos aplicaciones importadas, una selección, a ver, hay dos. Descripción, ayuda a no corregir la clasificación automática del área de agua agua. Y ayuda a no corregir el área de este área. Mira, este es el logo que coge yo para la academia. Parecía, lo vean. A ver qué hay que hacer. Bienvenido a Forest Watches, la nueva aplicación, es fácil contribuir. En la imagen de satélite a la izquierda, examina cuidadosamente los píxeles dentro del cuadrado rojo. ¿Corresponden a un bosque o a un no bosque? ¿Qué creéis, que es un bosque o no? No. ¿No? Pues yo creía que sí, ya vamos a ver. Dice, ahora compara con la clasificación automática dentro del azul. Verde es bosque y rojo no bosque. Dice, así en la lección apropiada para confirmar la clasificación. ¿Como? ¿Puede? No olvides darte de alta. No lo damos de alta. Puedes facilitar tu tarea haciendo zoom fuera y dentro ajustando el contraste y el brillo. Haciendo zoom verás las diferencias de color. Un área con verde representa áreas de bosque y un verde ligero o azul o marrón no es bosque. Tu progreso es actualizado constantemente. ¡Hala! O sea que tiene que ser Chrome. Vamos a salvar los bosques. ¿Me equivoco a la dirección o qué? ¿A qué punto no es? Al final cuando termine por menos vamos a ver medio el todo. ¿Ya verás? Son de medio ideal. Iniciar sesión. Iniciar sesión con Google. Y ya que la tengo con Academy Zero. Empieza a contribuir. Vamos a hacer agua guaja. Y esto ya me lo... Como que aguante. Next. 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 Venga. Venga. Ahora nos está cargando una imagen. Se ve un gruña. Se ve un gruña. ¿Tú crees? Sí Yo creo que lo tengo Yo creo que lo tengo ¿Esto blanco al dedo? Sí, es un borde ¿Por? A ver, gris y contraste Uhhh, claro Es la fiesta de vino En la otra casilla Está clarísimo Está entretenido Y yo creo que Está clarísimo Esto lo que hace Yo creo que coge los datos ¡Mira este! Ok Esto es... Sí, es una montaña o algo Pero aquí hay bosca Yo le voy a decir que sí Yo creo que se llama la calicera ¿Eh? O sea, no es, ¿no? Un poco por eso ¿El mismo? No, parece que está yendo por una... Pero eso es el límite Nada, ya sabéis como Todo eso Hacer reconocerlos vos ¿Mañana o otro proyecto? Hay algunos que son activos Como los planetas y los bosques Y otros que no son activos Bye, bye Bye, bye Bye, bye